Rosalía, la loca que sueña. La mayoría de la obra poética de Rosalía es pesimista, pero hay también en ella una vertiente quijotesca en defensa de los sueños en contra de la dura realidad. A mí me gusta mucho la imagen de sí misma que dejó en un poema donde precisamente da esa imagen quijotesca de defensa de los sueños contra la evidencia. Dicen que no verán las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con su humoes, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso de mí murmura y exclamo, ahí va la loca, soñando con la eterna primavera de la vida y de los cambios. Y ya muy pronto, muy pronto tendrán los cabellos canos y veo temblando a querida que cubre la escarcha en prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando pobre e incurable sonambla con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los cambios y las almas, aunque los unos se abuscan y aunque los otros se abrazan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos, como admirarnos y como vivir sin ellos.